Devoción de los Siete Domingos a Nuestro Padre San José Nuestra Santa Madre Iglesia, siguiendo una antigua costumbre para preparar la fiesta de San José He dedicado al Santo Patriarca los siete domingos anteriores al día 19 de marzo En recuerdo de los principales gozos y dolores de su vida En esta devoción conoceremos un poco más a Nuestro Padre San José, Nuestro Padre Espiritual Aprenderemos a amarlo y a confiar más en Él, invocándolo siempre que lo necesitemos Los Siete Domingos a San José El sumo pontífice Gregorio XVI El 22 de enero de 1836 concedió a todos los fieles Que a lo menos con un corazón contricto recen devotamente las oraciones De los gozos y dolores en siete domingos continuos Las indulgencias son las siguientes 300 días en cada uno de los primeros domingos Plenaria en el último 300 días en cada uno de los seis primeros domingos Y indulgencia plenaria el séptimo domingo Confesándose y recibiendo la Sagrada Comunión Pero el Papa Beato Pío IX El primero de febrero de 1847 Se dignó conceder una indulgencia plenaria Para cada uno de los siete domingos a San José Si se observan las condiciones de confesión y comunión Y visita en cualquier templo Rogando por las necesidades del Santo Padre Y de nuestra Santa Madre Iglesia No existe una época señalada Para practicar esta hermosa devoción De los siete domingos a San José Pero sí tiene que ser estrictamente Que sean los siete domingos seguidos Uno tras otro sin interrupción Y que en cada domingo se recen todos los siete dolores y gozos de San José Y quien no sabe leer Rece siete veces el Padre Nuestro Siete veces al Ave María y el Gloria Se recomienda a la piedad de los fieles Que en cada domingo lean una de las meditaciones Que a continuación meditaremos Para aprender a amar A conocer Y a confiar más en nuestro Padre San José Las indulgencias que se ganan en estos siete domingos Son aplicables Para las ánimas benditas del purgatorio Amén Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Acto de constricción Dios y Señor mío en quien creo y espero En quien amo sobre todas las cosas Al pensar en lo mucho que habéis hecho por mí Y lo ingrato que he sido yo A tus favores Mi corazón se confunde Y me obliga a exclamar Piedad Señor Para este hijo rebelde Perdóname Señor Todas mis extravíos y faltas Me pesa Señor Haberte ofendido Y deseo antes morir que volver a pecar Confieso que soy indigno De esta gracia Pero te lo pido Por los méritos De vuestro Padre Nutricio San José Y los tuyos Oh gloriosísimo abogado mío Recibidme Bajo vuestra protección Y dadme el fervor necesario Para emplear bien este rato En obsequio vuestro Y utilidad de mi alma Amén Iniciamos con la primera meditación De este primer domingo A San José La Santísima Virgen María Y San José Fieles Al voto de virginidad Que habían hecho Vivían como ángeles En su pobre casa de Nazaret Cuando por obra y gracia Del Espíritu Santo Concibió María En sus castísimas entrañas Al Hijo de Dios José concibió el proyecto De separarse de su esposa Y de hacerlo ocultamente En secreto Porque no resultase Infamia para María Aunque en general Los doctores Se explican Esta resolución Fundándola en que San José Ignoraba el misterio De la encarnación Turbado con estos pensamientos Pensaba El humilde José Huir De su casa Y de su esposa virginal Cuando he aquí Que el ángel del Señor Se le aparece Y le dice José Hijo de David No tengas Recelo en recibir a María Tu esposa Porque lo que Se ha engendrado En su seno Es obra del Espíritu Santo San Juan Crisóstomo Nos declara Que el arcángel Gabriel Lo llamó a José Por su nombre Para infundirle confianza Y le recordó Su origen De David Para que tuviera En cuenta El cumplimiento De las promesas Que Dios había hecho Al rey profeta Que el Mesías Nacería De su descendencia Las palabras Un instante Apaciguó Dios La tormenta Que agitaba El corazón De José Y le restituyó Acrescentada Con mucho Su dulce tranquilidad Ved aquí Lo que Acontece A las almas Que se someten A la voluntad De Dios Con entera confianza Por obra De vuestra misericordia Oh Señor Habéis querido Que a la tempestad Le siga La calma Y que después De la aflicción Y de las lágrimas Venga la alegría A los corazones Así se expresaba En su agradecimiento Aquel santo varón Tobías Tan afligido Como trabajos Y tan agradecimiento Grandemente Consolado Por el Señor Oh Patriarca San José Por este dolor Y gozo Vuestro Alcánzanos La gracia De conformarnos Siempre En todas las cosas Con la justísima Altísima Y amabilísima Voluntad De Dios Amén Y en cada uno De los siete domingos Conoceremos Una historia De los favores Con que San José Premia A sus devotos Primer ejemplo Una distinguida señora Escribía Con fecha 29 de enero De 1866 A una amiga suya Participándole El favor Que acababa De recibir De San José Una persona Ya entrada En años Por la cual Ella se Interesaba mucho Vivía En un completo Olvido De sus deberes Religiosos De suerte Que hacía Más de Treinta Y cinco Años Que no había Recibido Ningún Sacramento Ni practicado Acto Alguno De devoción Ni las Instancias Reiteradas De varios Amigos Influyentes Ni los avisos Providenciales Enviados A aquella Oveja Descarriada Fueron Bastante Para ablandar El corazón Empedernido Cuyo Enfermo El Cayó Enfermo El Infeliz Y Puso Se de Cuidado Entonces Fue Cuando La caritativa Señora Alarmada Por la Por el Estado Crítico De su Querido Anciano Buscaba Medios Para que No se Perdiese Aquella Alma Que Tanto Había Costado Al Divino Redentor Y Acordándose Del Gran Poder Del Patriarca Señor San José De quien Era muy Devota Para Socorrer A los Moribundos Le Suplicó Que Viniese En Su Ayuda Y Llena De Fervor Le Prometió Hacer La Devoción De Los Siete Domingos En Memoria De Sus Siete Dolores Y Gozos Esperando Que La Le Alcanzase La Conversión Del Enfermo Que Ella Tanto Deseaba Cosa Admirable Ya En El Primer Domingo Sintió La Eficacia De Su Oración Fue Un Sacerdote A Visitar Al Enfermo Este Lo Recibió Muy Bien Le Insinuó Que Que Se Confesara Hizo En Efecto Una Confesión Entera Y Muy Dolorosa Y Pidió Le Administraran Los Demás Sacramentos Al Día Siguiente A pesar De Su Extrema Debilidad El Buen Anciano Recibió De Rodillas En La Cama A Su Dios A Quien Había Olvidado Por Tan Largo Tiempo Y Desde Entonces No Cesó De Demostrar Con La Alegría Que Estaba Llena Su Alma Había Perdido La Fe Pero La Recobró Y Con Ella Una Prenda De La Gloria Ojalá Este Nuevo Favor Obtenido Por Medio De La De Siete Domingos Mueva El Corazón De Muchas Buenas Almas A Practicarlo Para Conseguir La Conversión De Aquellas Personas Por Las Cuales Nos Interesamos Por Aquellos Que Amamos Obsequio Callaré Y Sufriré Sin Replicar Cuando Me Culpen Sin Motivo Jaculatoria Glorioso San José Sed Mi Abogado En Esta Vida Mortal Amén Abudantísimo Fruto Espiritual Se Sacaría De Esta Práctica De Los Siete Domingos Consagrados En Honor Al Excelso Patriarca San José Si Los Obsequios Ejaculatorias De Cada Domingo Se Practican Con Cuidado En Todos Los Días De La Semana Y Para Agradar Más Al Santo Patriarca Podemos Rezar En Este Momento Los Siete Dolores Y Siete Gozos Con Sus Letanías A San José Oremos Para Que Tengamos La Ayuda De San José Queremos Compartir Esta Devoción De Los Siete Dolores Y Siete Gozos Primer Dolor Y Gozo Oh Glorioso San José Por El Dolor Y El Gozo Que Tuviste En El Misterio De La Encarnación Del Hijo De Dios En El Seno De Nuestra Madre La Virgen Santísima Obténgnos Para Nosotros La Gracia De La Confianza En Dios Amén Padre Padre Nuestro Que Estás En El Cielo Santificado Sea Tu Nombre Venga A Nosotros Tu Reino Hágase Tu Voluntad En La Tierra Como En El Cielo Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Perdonamos A Los Que Nos Ofenden No Nos Dejes Caer En La Tentación Y Líbranos Del Mal Y Del Maligno Amén Dios Te Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Y Madre Nuestra Ruega Por Nosotros Los Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y Al Espíritu Santo Como Era En Segundo Dolor Y Gozo Glorioso San José Por El Dolor Que Experimentaste Al Ver Nacer Al Niño Jesús En Tanta Pobreza Y Por El Gozo Que Sentiste Al Ver Como Lo Adoraban Los Ángeles Obtén Para Nosotros La Gracia De Acercarnos A La Santa Comunión Con Fe Humildad Y Amor Amén Padre Nuestro Que Estás En El Cielo Santificado Sea Tu Nombre Venga A Nosotros Tu Reino Hágase Tu Voluntad En La Tierra Como En El Cielo Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Perdonamos A Los Que Nos Ofenden No Nos Dejes Caer En La Tentación Y Líbranos Del Mal Y Del Maligno Amén Dios Te Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Y Madre Nuestra Ruega Por Nosotros Los Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Gloria Al Padre Al Hijo Y Al Espíritu Santo Como Era En Un Principio Es Ahora Y Siempre Por Los Siglos Amén Tercer Dolor Y Gozo Oh Glorioso San José Por El Dolor Que Experimentaste Al Circuncidar Al Niño Jesús Y Por El Gozo Que Sentiste Al Ponerle El Nombre De Jesús Ordenado Por El Ángel Obtén Para Nosotros La Gracia De Quitar Del Corazón Todo Aquello Que No Es Bueno Frente A Los Ojos De Dios Amén Padre Nuestro Que Estás En El Cielo Santificado Sea Tu Nombre Venga A Nosotros Tu Reino Hágase Tu Voluntad En La Tierra Como En El Cielo Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Perdonamos A Los Que Nos Ofenden No Nos Dejes Caer En La Tentación Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Y Madre Nuestra Ruega Por Nosotros Los Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Gloria Al Padre El Hijo Y El Espíritu Santo Como Era En Un Principio Es Ahora Y Siempre Por Los Siglos De Los Siglos Santos Amén Cuarto Dolor Y Gozo Oh Glorioso San José Por El Dolor Y El Gozo Que Experimentaste Al Escuchar La Profecía Del Viejo Simeón Que Anunciaba La Perdición Y Por Otro Lado La Salvación De Tantas Almas Mientras Tomabas Al Niño Jesús En Sus Brazos Obten Para Nosotros Gracia De Meditar Los Dolores De Jesús Y Los Dolores De La Santísima Virgen María Amén Padre Nuestro Que Estás En El Cielo Santificado Sea Tu Nombre Venga A Nosotros Tu Reino Hágase Tu Voluntad En La Tierra Como En El Cielo Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Perdonamos A Los Que Nos Ofenden No Nos Dejes Amén Dios Te Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre Dios Y Madre Nuestra Ruega Por Nosotros Los Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Gloria al Padre El Hijo Y El Espíritu Santo Como Era En Un Principio Es Ahora Y Siempre Por Los Siglos De Los Siglos Santos Amén Quinto Dolor Y Gozo Oh Glorioso San José Por El Dolor Que Experimentaste Al Huir A Egipto Y Por El Gozo Que Sentiste Al Tener Siempre Contigo A Dios Junto A Su Madre Obtén Para Nosotros La Gracia De Poder Cumplir Con Fidelidad Y Amor Todos Nuestros Deberes Cristianos Amén Padre Nuestro Que Estás En El Cielo Santificado Sea Tu Nombre Venga A Nosotros Tu Reino Hágase Tu Voluntad En La Tierra Como En El Cielo Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Perdonamos A Los Que Nos Ofenden No Nos Dejes Caer En La Tentación Y Líbranos Del Mal Y Del Mal Amén Dios Te Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Y Madre Nuestra Ruega Por Nosotros Los Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Gloria Sexto Dolor Y Gozo Oh Glorioso San José Por El Dolor Que Experimentaste En La Persecución Del Niño Jesús Y Por El Gozo De Volver A Tu Casa De Nazaret Obtén Para Nosotros La Gracia De Hacer Siempre La Voluntad De Dios Te Lo Pedimos Amén Padre Nuestro Que Estás En El Cielo Santificado Sea Tu Nombre Venga A Nosotros Tu Reino Hágase Tu Voluntad En La Tierra Como En El Cielo Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Perdonamos A Los Que Nos Ofenden No Nos Dejes Caer En La Tentación Y Líbranos Del Mal Y Del Mal Amén Dios Te Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre Dios Y Madre Nuestra Ruega Por Nosotros Los Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y Al Espíritu Santo Como Era En Un Principio Es Ahora Y Siempre Por Los Siglos De Los Siglos Santos Amén Séptimo Dolor Y Gozo Oh Glorioso San José Por El Dolor Que Sufriste Cuando Se Perdió Jesús Y Por El Gozo Que Sentiste Cuando Lo Encontraste Obtén Para Nosotros La Gracia De Llevar Una Buena Vida Y Morir Santamente Amén Padre Nuestro Que Tu Nombre Venga A Nosotros Tu Reino Hágase Tu Voluntad En La Tierra Como En El Cielo Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Y Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Perdonamos A Los Que Nos Ofenden No Nos Dejes Caer En La Tentación Y Líbranos Del Mal Y Del Maligno Amén Dios Te Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Y Madre Nuestra Ruega Por Nosotros Los Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Gloria Letanías A San José Señor Ten Misericordia De Nosotros Cristo Ten Misericordia De Nosotros Señor Ten Misericordia De Nosotros Cristo Óyenos Cristo Escúchanos Dios Padre Celestial Ten Misericordia De Nosotros Dios Hijo Redentor Del Mundo Ten Misericordia De Nosotros Dios Espíritu Santo Ten Misericordia De Nosotros Santa Trinidad Un Solo Dios Ten Misericordia De Nosotros Santa María Ruega Por Nosotros San José Ruega Por Nosotros Ilustre Descendiente David Ruega Por Nosotros Luz De Los Patriarcas Ruega Por Nosotros Esposo De La Madre De Dios Ruega Por Nosotros Casto Guardián De La Virgen Purísima Ruega Por Nosotros Padre Nutricio Del Hijo Del Hijo Ruega Por Nosotros Celoso Defensor De Jesucristo Ruega Por Nosotros Jefe De La Sagrada Familia Ruega Por Nosotros San José Justísimo Ruega Por Nosotros San José Castísimo Ruega Por Nosotros San José Prudentísimo Ruega Por Nosotros San José Valientísimo Ruega Por Nosotros San José Fidelísimo Ruega Por Nosotros Espejo De Paciencia Ruega Por Nosotros Amante De La Pobreza Ruega Por Nosotros Modelo De Los Trabajadores Y Artesanos Ruega Por Nosotros Gloria De La Vida Doméstica Ruega Por Nosotros Custodio De Las Vírgenes Ruega Por Nosotros Sostén De Las Familias Ruega Por Nosotros Consuelo De Los Desgraciados Ruega Por Nosotros Esperanza De Los Enfermos Ruega Por Nosotros Patrono De Los Moribundos Ruega Por Nosotros Terror De Los Demonios Ruega Por Nosotros Protector De La Santa Madre Iglesia Católica Ruega Por Nosotros Cordero De Dios Que Quitas Los Pecados Del Mundo Perdónanos Señor Cordero De Dios Que Quitas Los Pecados Del Mundo Escúchanos Señor Cordero De Dios Que Quita Los Pecados Del Mundo Ten Piedad Y Misericordia De Nosotros Lo Lo Estableció Señor Señor Su Casa Y Jefe De Todas Sus Posesiones Amén Oh Glorioso San José Esposo De La Virgen Santísima Las Angustias De Tu Alma Ante La Duda De Abandonar A Tu Purísima Esposa Se Tornaron En Inmensa Alegría Al Conocer Por El Ángel El Misterio De La Encarnación Por Este Dolor Y Gozo Te Rogamos Nos Consueles En Las Angustias De Nuestra Última Hora Y Nos Concedas Una Muerte Santa Después De Haber Vivido Una Vida Semejante A La Tuya Junto A Jesús Y A María Amén Por Último Oremos Un Padre Nuestro Un Ave María Y Un Gloria Claro Por Las Intenciones Del Santo Padre Con La Intención De Ganar La Indulgencia Concedida Cada Domingo Por Las Intenciones Salud Obras Y Trabajo Del Santo Padre Por El Eterno Descanso De Las Almas Del Purgatorio Oremos Padre Nuestro Que Estás En El Cielo Santificado Sea Tu Nombre Venga A Nosotros Tu Reino Hágase Tu Voluntad En La Tierra Como En El Cielo Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como También Amén Dios Te Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Y Madre Nuestra Ruega Por Nosotros Los Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Gloria al Padre El Hijo Y Al Espíritu Santo Como Era En Un Principio Es Ahora Y Siempre Por Los Siglos De Los Siglos Santos Amén Que El Alma De Los Fieles Difuntos Por La Infinita Misericordia Dios Descansen En Paz Amén Dale Señor El Descanso Eterno Y Que Luz Para Ellos La Luz Perfecta Que Descansen En Paz Amén Oh Dios Que En Tu Inefable Providencia Te Dignaste Elegir A San José Por Esposo De Tu Madre Santísima Concédenos Te Rogamos Que Merezcamos Tener Por Intercesor En El Cielo Al Que Veneramos Como Protector En La Tierra Tu Que Vives Reinas Por Los Siglos Santos Amén Amén Oh San José Cuya Protección Es Tan Grande Tan Poderosa Y Eficaz Ante El Trono De Dios En Tus Manos Entregamos Todos Nuestros Intereses Y Deseos Oh San José Asístenos Con Tu Poderosa Intercesión Y Obten Para Cada Uno De Nosotros De Tu Divino Hijo Jesús Nuestro Señor Todas Las Bendiciones Espirituales Que Necesitamos A Fin De Que Habiendo Conseguido Aquí En La Tierra La Ayuda De Tu Poder Celestial Podamos Ofrecer Nuestra Gratitud Y Homenaje Al Padre Más Amoroso Oh San José Nunca Nos Cansaremos No Me Atrevo A Acercarme Mientras Que El Niño Jesús Reposa Sobre Tu Amantísimo Corazón Abrázale Fuertemente Y En Mi Nombre Y De Parte Mía Besa Su Divina Y Sagrada Cabecita Luego Suplícale Que Me Devuelva Ese Beso En La Hora De Mi Último Suspiro Amén Bendito San José Aumenta Nuestra Fe Esperanza Y Caridad Jesús José Y María Les Doy El Corazón Y El Alma Mía Por La Señal De La Santa Cruz De Nuestros Enemigos Libranos Señor Dios Nuestro En El Nombre Del Padre Y Del Hijo Y Del Espíritu Santo Amén